Como positivos calificó el mayor de carabineros Carlos Aguila, jefe de la segunda comisaría de Pozo al Monte, los servicios especiales que se desarrollaron en el poblado de La Tirana durante la fiesta religiosa de la Virgen del Carmen. Según señaló el mayor Aguila, los servicios dieron muy buenos resultados, ya que hubo una baja en los delitos de mayor connotación social. Podemos señalar que los servicios policiales dieron muy buenos resultados. Hasta el momento registramos una baja en la cantidad de delitos de mayor connotación social respecto al año anterior. Podemos señalar que la conducta vial de los conductores que se desplazaron por las distintas vías fue la óptima. Se registraron muy pocos accidentes y no tuvimos víctimas que lamentar. Como le dije recién, los delitos de mayor connotación bajaron respecto al año anterior. Se lograron detenidos por órdenes judiciales pendientes. Y en fin, la conducta también de los peregrinos fue bastante buena y eso es lo que tenemos que resaltar. Según cifras entregadas por el mayor, durante el servicio especial se registraron 56 detenidos, de los cuales en su mayoría tienen relación a lesiones, ley 20.000 de drogas y órdenes judiciales pendientes. Nosotros tenemos un registro total de 25 denuncias, entre ellas denuncias de lesiones. Tuvimos solamente dos denuncias por robo en lugares no habitados y de ellas se lograron la detención de las personas. Uno de ellos que fue un menor de edad, de 15 años, que estaba prófugo, que estaba siendo buscado por la justicia. Se recuperaron las especies y el joven quedó, al parecer, con la internación preventiva. Con respecto a los controles, en total se produjeron 3.127, de los cuales 2.703 correspondieron a procedimientos vehiculares, 390 de identidad y 34 a locales comerciales. Además, se cursaron 588 infracciones, 120 relacionadas a la ley seca, 13 por estado de ebriedad, 80 por ingerir licor en la vía pública y 375 por infracciones de tránsito. Con respecto al decomiso de alcohol, este proceso también fue calificado como exitoso por parte de la autoridad policial. Tuvimos fiscalizaciones en el kilómetro 7 de la ruta hacia La Tirana, tuvimos también controles aleatorios en el sector de la ruta Las Carmelitas y eso generó la incautación de más de 2.700 litros de alcohol, esto de diferentes tipos de bebidas alcohólicas, valga la ruedandancia. Así es que también tuvimos bastante buenos resultados. Y a eso me refiero, como lo dije recién, la conducta vial, la conducta de los peregrinos fue bastante buena en relación a la cantidad de personas que visitaron la localidad, que nosotros estimamos que fueron más de 250.000 personas. El detalle de la aplicación de ley seca señala que en total fueron decomisados 3.932 envases de diversos tipos de alcohol, entre ellos cervezas, vino, pisco, ron, vodka, whisky, entre otros. Si bien Carabineros dispuso el trabajo de 160 efectivos para los servicios especiales, estos en su mayoría ya se encuentran en sus puestos ejerciendo sus funciones normales y solo queda en la localidad de La Tirana un retén con su dotación, además de otro grupo de funcionarios policiales, los cuales se quedarán hasta que se retire el último de los comerciantes del poblado. Gracias.